Sí, estamos ofreciendo un outlet de calzado. El calzado tiene que ver con botines y zapatillas botín, tanto de adulto como de niño, donde hay 30, 40 y 50% de descuento en modelitos discontinuados y algunos modelitos que hay mucho stock, entonces necesitamos que haya rotación. Está muy bueno eso y para la gente, por supuesto, para el cliente le viene súper bien. Y sí, para aquellos que son papás y tienen dos o tres hijos pueden aprovechar la promoción porque un 30, un 40% es mucho descuento. Sí, claro que sí. Y bueno, la posibilidad también de ver todo lo que tiene que ver con el deporte. Sí, sí, si se acercan las familias pueden ver todo lo que tenemos de deporte. Estamos largando la nueva temporada con Miwok, que es una ropa que la patrocina Pampita, que anda muy bien. Tiene modelos muy lindos para mujer, para hombre. Bueno, y después todo lo que tiene que ver con calzado deportivo de todas las marcas que trabajamos. Bueno, y como siempre, la buena atención, el asesoramiento de todos ustedes. Sí, sí. Eso también es súper importante. Sí, sí, eso es fundamental, más que nada porque somos un comercio de salto y somos para salto. Entonces, la atención es algo que siempre tratamos de que sea eje en nuestro negocio. Claro que sí. Y bueno, contanos, el deporte en salto también tiene sus adictos y muchos, ¿no? Sobre todo en la juventud. Sí, sí, atendemos deportes tanto como hockey, handball, básquet, tenis. Todo. Es una amplia gama de deportes que se practican acá. Y bueno, tratamos de darle importancia a todo. Y el boom de estos tiempos es la gimnasia, el boxeo, todas las actividades que tienen que ver con el cuidado del cuerpo y demás. Bueno, y acá podés encontrar la ropa adecuada, el calzado adecuado. Sí, sí, obviamente pueden encontrar el calzado adecuado y los accesorios adecuados. Mucha gente por ahí no puede ir al gimnasio, entonces dice, bueno, me compro la mancuerna, me compro la barra, me compro la colchoneta y lo hago en mi casa. Para eso es que nosotros estamos, para brindar ese tipo de servicio también. Perfecto. Bueno, no nos olvidemos entonces el outlet en botines y zapatillas botines. Sí, van a estar en estas dos semanas venideras. Y bueno, es para aprovechar, para que la gente lo pueda sacar rédito de eso y que se lleven un buen producto a muy buen precio.